Estamos muy contentos porque tenemos un público de diversidad de todas las edades, de todo sexo tenemos la chica de los 15 solidarios que piñeron un montón nos prepararon un video sorpresa ustedes nos imaginan la alegría que fue para mí me emocioné un montón porque ellas hicieron el trabajo ellas contaron lo que decían que están sumamente comprometidas comprometidas con la causa comprometidas con esto que es hacer políticas de Estado Nueva y confiar que una provincia mejor o un país mejor y mucho mejor es posible bueno, la verdad que tuvimos primero el conjunto Gelatina que está totalmente cantando nos está animando a todos Miguel que nos vino a bailar y a despregar un show magnífico donde terminó con una clase de salsa en conjunto con todo el mundo y Mariano, Mariano que nos vino de Buenos Aires que es el soñador de Guantanara con ese corazón que tiene muchas ganas de batir que nos damos a nivel nacional de la Fundación quiere presentar un sueño y bueno, conoció todo esto que cautiva, que enamora y que contagia que es la Fundación Corrientes Mundial vamos a hacerlo con tres motivos pero seguramente que sí que esperamos contar con la presencia de muchísimas otras personas porque está bueno colaborar, está bueno ser solidario y está bueno divertido porque todo esto lo tenemos que hacer alegre, contento tratando de ver lo que todos podemos y bueno, tratando de ser parte con un compromiso también quiero agradecer a los que vinieron quiero agradecer al Sonido TR que está con nosotros quiero agradecer al Salón Victoria Plaza quiero agradecer a Miguel Camino quiero agradecer también a Mariano, a Gelatina a María Escobar con todo su equipo de gente que nos descoló todo esto vamos a hacerlo totalmente sin ningún interés y también quiero agradecer a la familia Pini que nos ayudó un montón en todo este premio a todos los que donaron premios no se imaginan la cantidad de premios cada uno que fue con un regalo y con una bolsa en la mano estamos sumamente contentos porque la gente vino a divertir y les cuento que hoy vos podés ser parte de la Fundación con Ando, con débito automático con tu tarjeta de crédito aunque sea 10 pesos todo esto nos sirve puedo comunicarte a info arroba corriente por los niños por favor y ahí le decimos cómo hacer con todas las formas no pusimos negación aquí estamos somos unidos todos los que creces lo que son con las vidas hacen lo que hay no no, 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 no. ¡Bravo! Todo aquel que se siente que la vida es desigual que el trabaje no es mas y que la vida es una hermosura hay que liberar todo aquel que dice que todo implica que vamos a aplicar y vamos a estar en un baile como se hacía antes no era la edad de un antes bueno, a ver si vuelve a los años 100 y va a ser que se va a tomar mis clientes ordiarias que vamos a estar con muchas leitas chicas de verdad que no y esto fue participar para participar en la lucha para participar en la lucha para participar en la lucha ¡Gracias!